El sol, es reír por preguntar, ¿por qué mi corazón es cierto ya tan lejos? Si cuando te encontré, juramos no volver, jamás has de parar el sol. ¿A dónde está por Dios, aquel eterno amor, que un día nos jurará? ¿A dónde va, a dónde va tu amor, buscando verdad? Si a ti quedó, quedó mi corazón, doido por la espera. ¿A dónde vas, me vengo a preguntar, si hay alguien que te quiera? ¿Con el amor una vez de mí y que ya no tendrá? Te vengo a preguntar ¿Por qué cambió este amor Perdido en el olvido? Te vengo a preguntar ¿Por qué extrañas razón Tú ya no estás conmigo? Si cuando te encontré Juramos no volver Jamás a separarnos ¿A dónde estás por Dios Aquel eterno amor Que un día nos juraba? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tu amor? Buscando primavera Si aquí quedó Quedó mi corazón Dolido por la espera ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te vengo a preguntar Si hay alguien Y es que te quieras Con el amor Que alguna vez te vi Y que ya no tendrás 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 Y que ya no tendrás